Yo en mi mente alimento un recuerdo La ilusión de un amor que he perdido Yo en mi mente alimento un recuerdo La ilusión de un amor que he perdido Yo anhelaba con ciega ternura Ser tu dueño y sincero contigo Yo anhelaba con ciega ternura Ser tu dueño y sincero contigo Te he guardado en mi pecho cariño No hay mentiras por Dios no lo niego Te fui bueno porque yo he querido Para siempre podré ser su dueño Te fui bueno porque yo he querido Para siempre podré ser su dueño Un recuerdo atormenta mi vida Porque siempre te llevo en mi sueño Un recuerdo atormenta mi vida Porque siempre te llevo en mi sueño Y saber que son solo jimeras Nuestro amor pertenece a otro dueño Y saber que son solo jimeras Y saber que son solo jimeras Solo sé que son solo jimeras No sé si serás cobardía, solo sé que nací para amarte Solo sé que nací para amarte, solo sé que nací para amarte Solo sé que nací para amarte ¡Suscríbete al canal!